Ayer ya hizo un trabajo específico, se encontró mucho mejor, no tuvo ningún arame en la rodilla hoy. Hoy estuvo haciendo el rondo con los compañeros y después estuvo haciendo un trabajo de carrera con Jera. A ver mañana, cómo está entrenando y a partir de ahí decidiremos si lo íbamos. No tengo que decir más, se está trabajando en ello y se están intentando abrir esas puertas para que pueda venir a un jugador. ¿Puede ser uno o puede ser dos? Sé que se está trabajando en ello, no vamos a pensar en que podamos traer uno y no sé, después se puedan traer más. Porque ya te digo yo que en ese sentido el club sé que está trabajando en ello y bueno, hay que ir poco a poco. A ver si podemos primero producirse que venga algún jugador o un jugador y a partir de ahí si pueden venir más, pues ojalá. Pero en principio, por lo menos primero uno. Dice que el club está trabajando duro en ello y poco a poco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!